Bienvenidos a CENTE Noticias al Instante. Vamos a la información. Durante la 47ª sesión extraordinaria del Consejo Nacional del CENTE, se determinó que el maestro Alfonso Cepeda Salas, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, asuma las funciones que venía desempeñando como presidente de la organización magisterial el maestro Juan Díaz de la Torre, quien presentó licencia definitiva. Luego de asumir su nueva responsabilidad, definida por el voto directo y secreto de los 243 concejales participantes, el maestro Alfonso Cepeda Salas destacó que el CENTE se transforma permanentemente para cumplir el compromiso irrenunciable con México y mantener la defensa de los trabajadores de la educación. Durante su mensaje aseguró que con el nuevo gobierno democráticamente electo y con las instituciones nacionales, se mantendrá una relación de cooperación, diálogo y respeto, siempre dando la cara para atender las demandas de los agremiados, así como que serán aliados responsables y seguros para alcanzar los objetivos de la Cuarta Transformación Nacional. En tanto, al presentar la solicitud de licencia definitiva al cargo de presidente del CENTE, el maestro Juan Díaz de la Torre expresó que esta no es un salto al pasado para regresar a los liderazgos vitalicios y por el contrario, sí lo es para cerrar el camino a las tentaciones del poder enfermizo de la eterna ambición. Cabe destacar que la Asamblea aprobó que en el siguiente Congreso Nacional Extraordinario, a realizarse en 2024, se formaliza la desaparición de la presidencia del CENTE como órgano nacional de gobierno para todos los efectos legales y estatutarios a que haya lugar. En tanto, el maestro Alfonso Cepeda Salas mantendrá las funciones que venía desempeñando como secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del CENTE y asumirá las que tenía el presidente del sindicato. Gracias por acompañarnos a este CENTE Noticias al Instante. Soy Rodrigo Maynes, está usted informado.